Están pisteando, no suelte a su pareja, mija, que no se le vaya, ok? Vamos a darle a esta canción que nos están pidiendo con gusto y cariño de parte de la auténtica Arriba, mi gente, querés, ahí le va, y hasta querés, Zacatecas, compa, Fernando Pero que nos toque la auténtica, se llama el pavido návido, señor Y es el pavido návido, compadre Y se reventó el colombio, donde ya se colombiaba, y se levantó los ojos, a la cove que llevaba Bienvenido el pavido návido, con esas sueltos de návido, componiéndose el vestido Arreglándose el penávido, la cicla del pavido návido, pero con ese bombe Y es el pavido návido, que no se le vaya, ok? ¡Veis de barriguda! ¡Veis de barriguda! ¡Veis de barriguda! ¡Y es el pavido návido, minas piernas para correr! ¡Bienvenido el pavido návido, con esas sueltos de návido, componiéndose el vestido Arreglándose el penávido, la cicla del pavido návido, pero con el que návido ¡No! 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 ¡No!